El Museo Los Baños acoge la muestra de esculturas naturalezas vivas de Paquita Serrano elaborada con materiales reciclados. Además, en la sala de exposiciones también se puede visitar una selección de pinturas de su hijo, Fran Serrano. La exposición se ha inaugurado este viernes para los medios de comunicación con la asistencia de la alcaldesa Mariola Guevara y la concejala de Cultura María José López. Una exposición que se puede decir que sale un poco de lo normal, de lo que solemos traer aquí, porque hemos traído, aparte de las pinturas preciosas, que ahora las podréis contemplar a fondo, también hemos traído las esculturas vivas, las esculturas que están tanto aquí como el Jardín de los Baños. Lo han llenado de fantasía, lo han llenado de belleza, de colorido y deseamos que sea admirado por todo el pueblo y que podáis venir a visitarlo, porque desde luego merece la pena, es una verdadera maravilla. Yo pensé que si me podían dar, porque ya yo hay el proyecto de las esculturas de naturaleza viva, lo enseñé y esperaba que no me lo cogieran, la verdad, porque dije, digo, yo soy una persona que empiezo por primera vez individualmente y digo, y a lo mejor mi obra pues no encaja en algún sitio, pero tuve la gran suerte de que recibí una llamada y me dijeron que sí, que me iban a acoger. Y tengo que daros las gracias de verdad, porque es mi primera exposición individual. He hecho muchísimas, pero yo sola no. Mi obra está aquí presente. Os puedo decir un poco de matemática de lo que va, porque son obras de reciclaje, son inventadas todas por mí, los dibujos son propios míos, las pinturas son todas mías y todo lo que estáis viendo, todo es inventado. Porque no he intentado copiar a nadie, sino solamente lo que quiero es que mi mente se vaya desarrollando y vaya haciendo cosas distintas. ¿Qué pensé? Como yo soy una enamorada de Velázquez, dije, pues voy a hacer unas meninas en homenaje a Velázquez. Luego, el resultado me gustó muchísimo. Y aparte de eso, sigo, bueno, sigo y lo hice todo lo que tenéis fuera, que el llamar la naturaleza viva es porque pensé que nuestra vuelta de la región de Murcia, ya no solo de mi pueblo, sino lo que es la región de Murcia entera en sí, tenemos tanta vuelta que hay que representarla, nuestros colores y nuestra vida, ¿me entiendes?, que llevamos dentro. Os explico un poco el tema de obra. Como comentaba María José, yo expuse en diciembre Navarán, ayer, hoy y mañana fue el título. Significa, el ayer sería solamente cuatro, sechó el lápiz de calvón, el hoy eran manchas con calvón y el mañana eran ya manchas con colores. Todas las obras que tengo que ir a mover después, todo nuevo. Trabajo el esmalte, los acrílicos al agua y lo demás técnicabista. Y luego, la figuración que hago en mis cuadros es lo que me sale de la cabeza. Mucha gente dice, cuando ve un cuadro mío, que sacan mucha figuración de los cuadros. Es como si estuvieran vivos. Paquita es una persona muy importante en el mundo de la galería. Tiene una galería ya de muchísima tradición, de muchísimos años. Y, por lo tanto, para ella era algo diferente y algo especial que, en vez de ser ella la que preparaba esa galería, esa exposición, era ella la que iba a exponer sus obras. Entonces, que haya elegido a Lama para hacer esa primera exposición individual y que, encima, esa exposición esté acompañada de las obras de su hijo, creo que es un conjunto muy bonito y emocionante. Y, por lo tanto, yo también te lo agradezco que hayáis elegido a Lama para compartir con nosotros vuestro trabajo, que, desde luego, me he quedado asombrada porque es precioso. Que, sobre todo, que a partir de material de reciclaje se sea capaz de conseguir estas magníficas obras, que solo lo puede conseguir una gran artista como Paquita. Y unos cuadros, pues, la verdad, muy originales, Frank, que te doy la enhorabuena. Ahora me contarás un poquito cómo la técnica que utilizas y en qué consiste. Y, sobre todo, pues, animar a los alameños que vengan a visitar esta bonita exposición, que es una exposición, aparte de aquí, en el interior del museo, que la podemos disfrutar en el jardín, en el jardín de aquí, de los baños, porque hay numerosas esculturas que se han puesto a la entrada del jardín, del museo de aquí, de los baños, muy bonitas, muy originales y muy acordes con nuestra fiesta de los mayos, que, como sabéis, vamos a celebrar también en breve. Creo que es una exposición que va muy con estas fechas, porque es muy acorde. Gracias. 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 Gracias.